Y en Arauca, capital, fue un éxito el desfile de cívico-militar por la conmemoración del grito de la independencia el 20 de julio. El desfile se realizó por las principales calles de la ciudad, donde la comunidad se volcó a las víctimas. La Administración Departamental entregó un balance positivo sobre el desfile cívico-militar que se desarrolló el pasado 20 de julio en la capital araucana. Colegio y entidades públicas y privadas se vincularon a la conmemoración del grito de la independencia. Con mucha complacencia quiero manifestar la alegría de ver al pueblo araucano volcado en las vías por donde estaba desarrollándose el desfile cívico-militar del 20 de julio. Una participación masiva, de verdad que no solamente el ejército, la policía, los colegios, la gobernación y la alcaldía se vincularon. Aquí se vinculó las diferentes entidades públicas y privadas. Ahí vimos la Cámara de Comercio, vimos a Bienestar Familiar. Bueno, infinidad de entidades que se vincularon a exaltar esa fiesta patria y caminaron en ese excelente desfile donde vimos un espectáculo que llevaron a las calles tanto el ejército como la policía con un espectáculo que brindó los helicópteros de la policía. Para el funcionario del gobierno departamental, la comunidad acudió al llamado que hizo el gobierno departamental y municipal con volcarse a las diferentes calles. Las vías abarrotadas, abarrotadas de gente, de las familias que se fueron a las calles y otro hecho para resaltar es que ha vuelto la gente a esa excelente costumbre cívica de colocar, de izar la bandera de Colombia frente a sus casas, frente a sus residencias y a los establecimientos comerciales. El secretario de gobierno departamental, Carlos Eduardo Pinilla, aseguró que con el desfile del 20 de julio se demostró el sentido patriota. Sí, la idea es que resaltemos el nacionalismo, que en medio de tantos problemas que tenemos en medio de esa problemática migratoria que tenemos en este momento tenemos que afianzar ese espíritu cívico de los araucanos y proyectar esa imagen a nuestros jóvenes y proyectar esa imagen especialmente al nivel nacional para que entiendan que Arauca respira patriotismo y que cada día estamos convencidos que reconociéndonos como colombianos y reconociéndonos dentro de un territorio que ha sufrido mucho por el tema de la guerra pero que tenemos esa confianza de que vamos a recuperar la tranquilidad y la paz para todo nuestro territorio. Para el jefe de la cartera política manifestó que solo se presentó un hostigamiento en Arauquita contra la base militar. Sí, afortunadamente el 20 de julio transcurrió de manera normal, hubo un hostigamiento en Arauquita a la base militar por parte de personas que desde una invasión que hay detrás de la base militar dispararon contra esa entidad pero afortunadamente no hubo nada que lamentar. De otro lado, la subversión atravesó un vehículo en la vía que comunica a Saravena con el municipio de Arauquita En el sector del municipio de Saravena, entre Saravena y Arauquita, atravesaron un vehículo en este momento pues las autoridades han venido haciendo todo lo pertinente y ya pues está restableciendo el tránsito por esta vía. Para los gobiernos, la comunidad de la capital araucana acudió masivamente al desfile cívico-militar en el municipio de Arauca.